Quiero el sombrero, te guardo una bandera, quiero una guayabera y un top para bailar. Quiero el sombrero, te guardo una bandera, quiero una guayabera y un top para bailar. Esta es la guayabera de Antonio Núñez Jiménez, una de ellas, ¿no? Antonio Núñez Jiménez y la historia de Cuba tienen que ver muchísimo con el desarrollo de esta isla. El hombre que más escribía libros, todos los días escribía una página. Y estamos en la casa de la guayabera, justamente en el Santo Espíritu, donde las guayaberas son gigantes, enormes, tan grandes como los hombres. Y aquí tengo a un hombre que dirige esta institución, que es el director Carlos Figueroa. ¿Ya cuántos años tiene la casa de la guayabera de vida? Tiene seis años de vida. Pero se ha convertido en un centro cultural por encima de las expectativas, ¿eh? Yo creo que no nos imaginamos tanto, ¿no? Nosotros nacimos con un proyecto sociocultural y después nos dieron esta instalación, que es una de las reliquias epistectónicas del Santo Espíritu, el edificio neoplástico más antiguo que tiene la ciudad. Es una antigua quinta de recreo de un hacendado sucareto. Y que, bueno, tuvo muchos usos, ¿no?, con el paso del tiempo. Y, bueno, fue convertirla en la casa del patrimonio y material más grande que tiene el Santo Espíritu. Porque la guayabera, digamos que es el aporte más grande que han hecho los espirituanos a los que... Al mundo, al Caribe, al mundo entero. O sea, si uno viene a ver, guayabera es ahí donde quiera. Guayabera te la puedes encontrar en China. Aquí nosotros tenemos guayabera china, incluso. Guayabera hay en Filipinas. Guayabera hay en España, sobre todo en Canarias. Hay subvariables en todo Centroamérica, el Caribe. Están ya las modalidades, por ejemplo, como la Zacateca, la Yucateca, que están en México. Están las modalidades de la panameña, que es muy famosa. ¿Y aquí cuál es la que se hace? Este tipo, ¿no? Aquí se hace un híbrido. O sea, eso va a depender siempre del... Se hace esta, ¿no? Estas están ya para el cliente. Pero la guayabera cubana, por tradición, es una guayabera que debe ser muy sencilla. No debe llevar muchos elementos decorativos. Hoy la gente prefiere por cuestiones de moda, ¿no? Y esta que está aquí, que está a la entrada, que dice Cubanía Reluciente de Yudí Vidal, ¿qué es esto? Esta es una obra, en realidad no es una guayabera, es una guayabera, pero... Es una obra de arte, de la pintura. Es una obra que tiene una curiosidad. Es un proyecto que tiene Yudí Vidal, como no sé, es Trinitaria, una de las artistas más importantes del territorio. Pero ella tiene un proyecto de mujeres que aprenden a bordar los bordados de la región. Entonces, esta pieza fue intervenida por 20 mujeres. Cada una de ellas hizo un elemento diferente de la guayabera. Y después ella, como artista de la plástica, le incorporó... Aquí hay otras obras de arte que tienen que ver con la guayabera. Además de la colección, ¿no? Que es muy grande, o sea, si puede encontrarte a muchas personalidades, realmente de la pintura, de la política, de la ciudad. Aquí está García Márquez, por ejemplo. Esta es García Márquez. Este es de García Márquez. Aquí está también Miguel Ángel Asturias, que es otro premio Nobel de Literatura. Este es de Julio Neira. Es una guayabera pintada. De Julito. De Julio Neira, a Luzanza, de lo que hacía él en los años 90. Como te das cuenta, es Cuba, esta guayabera. Es una visión... Está muy original. Muy cubana, es una mata de manos. ¿Y esta? Este es de Hugo Chávez. Este es de Hugo Chávez, que la donó en vida. ¿Él personalmente? Bueno, la envió. Ah, la envió. Una carta con décimas a la guayabera, envió una carta muy linda. Hay otras que hay que ver, digamos, Pastorita Nuña, por ejemplo. Las guayaberas se van pareciendo a las personas. Esta es Pastorita Nuña. Y aquí tiene este reboto que no puede haber a la Iglesia de Santa María, que fue un regalo que hizo Salvador Allende en el año 1970. Ahí es. Es la primera vez y única que el premio caso está celebrado fuera de Cuba. Y está tejido por indígenas chilenos. Este tiene un valor revelado muy grande. AIDEN nunca usó guayabera. Sí. Hay muchas imágenes de ella con esta... Esta fue su guayabera. Exacto. Un reboso que ella, digamos, usó muchísimo. Este es de Mel Fernández, de Don Espina, que está Carlos Castro. Esta es la primera que utilizó Fidel Castro en el año 94 en Cartagena de India, en la cumbre... Sí, lo recordamos. Ajá. Que nos dejó cabellos de todo el mundo. La primera vez que no usamos uniformes militares. Se puso esta guayabera. Se puso esta guayabera, la donó en vida. Ajá. Lo cual fue un privilegio para nosotros. Y esta, esta es de Juan Almeida. Aquí están el resto de los comandantes de la revolución. Aquí están cuatro de los cinco héroes que tanto se hizo por su liberación. Que fueron donadas una mientras estaban en prisión. Otros ya hay que llegar aquí. Pero la mayoría... Esta, por ejemplo, es de Ramón. Esta es de Ramón Labañino. Esta es de René González. A ver, René González. Esta es la de Fernando González. Esta es de Fernando. Y es que la donó, la trajo. Él la trajo. Este de Gerardo, esta sí llegó. Esta estuvo en la inauguración de la casa. Con esta, el accidente de Salguero se inauguró esta casa porque coincidentemente el 4 de junio, que es aniversario de la ciudad de Santo Espíritu, es el cumpleaños de Gerardo. ¿Y esta que está aquí? Bueno, aquí está Carlos Rafael Rodríguez, que es uno de los grandes intelectuales, políticos cubanos del siglo XX. Quizás hoy menos citado. Bernal Mingo Castilla Más, el comandante... El comandante Aníbal. Ajá, el doctor de Verde, Jorge Riquet. Valdés, Jorge Riquet Valdés. Uno de los institucionarios del Granma, que es Manuel Echavarría. Y así. Así, aquí hay desde Alicia Alonso hasta también la gente más común corriente de la calle. Esta es una muestra ahora mismo que se montó por el 26 de julio, pero nosotros podemos cambiar hasta los 90 días y poner totalmente piezas diferentes. Y hay muchas guardadas de donación y todo, ¿no? Porque la colección es a partir de donación. O sea, aquí no se... ¿Cuántas hay más o menos? Para 200. 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 Para 200.